Unos vídeos de la gente que está saliendo. Los vídeos, y los van a ir viendo, no corresponden exclusivamente a zonas más pudientes. De verdad, a ver si se les mete esto en la cabeza a los comunistas. Cuando una persona, lícitamente, trabajando o no trabajando, o heredándolo, me da lo mismo, yo no he heredado nada en mi vida. Un día les contaré a ustedes cuál es el origen de mi familia. Si son más pobres, pues chicos, yo qué sé, no tendrían ni para taparse con un paraguas. Pero este país, España, permite a cualquier persona poder progresar, poder trabajar, poder construir, poder crear. Esto los comunistas no lo entienden, porque lo suyo es destruir. Bueno, pues los que queremos España, queremos que este país siga siendo un país de oportunidades. Bueno, pero para ellos no. Para ellos, si una persona vive en el barrio Salamanca, tiene que ser un malvadísimo. Ahora, cuando ellos se hacen políticos y chupando del frasco van al barrio Salamanca, ellos son santos varones. Esto es fácil de entender si eres comunista. Yo no lo puedo entender porque no soy comunista. A mí es que lo que me gusta es la libertad. Tengo pocos vicios, pero uno de ellos es defender la libertad. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con todas estas revueltas. Les digo lo que van a ir viendo. Van a ir viendo zonas muy distintas de España. Van a ver en Madrid, por supuesto. Van a ver Valencia. Van a ver Logroño. Van a ver en Madrid barrios como Aravaca. Van a ver, sí, sí, también zonas, pues lógicamente el barrio Salamanca. El barrio de la Estrella, Chamberí. Van a ver Sevilla. Van a ver Salamanca. Hay otras zonas en Madrid, no sé si aparecen en el vídeo, pero en Usera, en Carabanchel, zonas con una renta claramente inferior a la media, se están levantando. Señor Gabriel Rofeán, todos son pijos, como usted. Como usted que cobra 85.700 euros por tocarse el sombrero cada día que llega al Congreso. Si es que llega, todos son pijos, todos viven tirados a la bartola, como usted, que pasó de 7.000 euros, 7.000 euros. El sueldo previo a entrar al Congreso de los Diputados, 7.000 euros. De Fogasa, por cierto, del Fondo de Garantía Salarial porque estaba en una empresa que quebró, no me extraña, claro. Cogiendo a gente como usted. Bueno, pues pasó usted de 7.000 a 8.000, perdón, a 85.700. Usted sí que es un pijo. Vamos a ver los barrios que se levantan. Todo pijos, todos son pijos.